Bueno, muy buenas noches, buenas noches a todas las personas que se están conectando y que se van conectando, los que ya estaban conectados también buenas noches, esperemos que todo esté muy bien, cómo sean, cómo han estado, desde dónde se van conectando el día de hoy, sé que por ahí deben haber algunos colegas que estaban emocionados con la conferencia, cómo están, buenas noches, espero que esté todo muy bien, vamos a dar unos minuticos mientras las personas se van conectando, El día de hoy tenemos el placer y el honor de tener un invitado internacional, al doctor Orlando Reyes, con la masterclass, con este curso de necrosis de los maxilares e inducido por medicamentos, así que manténganse conectados, va a estar espectacular el día de hoy y vamos a comenzar con toda esta noche, Demos unos minuticos, tenemos el gusto de tener esta super masterclass, realmente es un placer poder traer a personas de otros países con tanto conocimiento y que nos permitan transmitir ese conocimiento a toda la comunidad ontológica, es espectacular. En esta semana de la cirugía, aprovechenla, esta semana vamos a tener varios ponentes y uno de ellos es el doctor Orlando, Doc, buenas noches, cómo estás, bienvenido el día de hoy. Buenas noches, hermanos, saludos, gracias por esta invitación, de verdad que para mí es un placer estar aquí en el espacio, y bueno, como te lo dije antes, de verdad te felicito porque lo que es educación, hace falta bastante educación en el mundo, ¿no? Y creo que esta gran masa de arena que vas a aportar o que estás aportando con este proyecto, de verdad que te auguro muchos buenos deseos y que sea, pues, lo mejor del mundo. Muchas gracias, Doc, de verdad nos sentimos honrados acá por tenerte acá con nosotros, es un placer que quieras compartir todo ese conocimiento, la trayectoria que tienes, y pues, no, sin más preámbulos, cuando quieras, Doc, podemos comenzar. Por favor, por favor, confirme las personas que están conectadas, si se está escuchando perfectamente, creo que sí, yo te escucho muy bien, Doc, así que, muchas gracias nuevamente, Doc, y pues, comenzamos cuando quieras. Listo. Cualquier cosa, tengo conectado el WhatsApp por si algo se va a señalar, estamos en vivo, ¿no? Bueno, gracias, Daniel, por esta presentación. Y bueno, otra vez, bueno, agradecer a esta Academia Educativa, que, bueno, algo bueno de la pandemia y de esta cuarentena es que nos hemos activado el tema de formación por esta vía que en poco usábamos, y creo que la información puede llegar a otros lugares donde no podríamos estar, sino solamente presencial, y de verdad que de todas las cosas malas hay algo bueno, algo bueno de la pandemia, y por lo menos en odontología, que es la rama que hoy, pues, se engalana, creo que odontología ha hecho una buena labor a nivel mundial con los cursos, ¿no? Esto va a dar pie a que la información pueda ser llevada a muchos más lugares, y bueno, que podamos estar en contacto con muchas más personas, ¿no? Bueno, como decía Daniel, pues, vamos a hablar de la osteonecrosis y los maxilares por medicamento, principalmente bifofonatos. Este es un trabajo que yo llevo más de 12 años haciéndolo. Desde que apenas me gradué, pues, he estado en relación con lo que es la necrosis desde mi formación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Apenas llegué a Venezuela, formé una clínica especial para necrosis maxilares en un hospital, en el Hospital Domingo Luciani. Bueno, tuve la oportunidad de ver aproximadamente ahí unos 400 a 500 pacientes. Después, hasta 2013, esa misma clínica, pues, la seguí en mi consulta privada. Y bueno, me he dedicado, en los últimos años, al tratamiento de necrosis maxilares en una buena parte de mi consulta. Este, bueno, hoy nada más vi tres pacientes. Entonces, semanalmente he visto pacientes nuevos, pacientes que han tenido conmigo bastante tiempo, ¿no? Bueno, aparte de mi formación, siempre pongo esta lámina, está el doctor Calatínez, representante de esa época de la Universidad de Santa María, donde, cuando yo me quedé en el 2002, y mi facultad de odontología, en la edición de estudio de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí vemos un gran maestro arriba, que es el doctor Juan Carlos López Oñiga, quien nos motivó muchísimo a estudiar lo que es la biología ósea, y de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy. Abajo tenemos el gran maestro, el doctor Ruiz, Rafael Ruiz, quien, para mí, es uno de los mejores maestros de la vida que hemos podido tener. ¿Qué vamos a hablar ahorita? Ahora, esto es un curso que yo doy, vamos a tratar de resumirlo, pero es un curso que dura aproximadamente, un pequeño problemita aquí, listo. Es un curso que dura aproximadamente seis horas, que yo lo doy en todo un día, porque, bueno, nos tendremos a hablar un poquito de la biología, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de qué son estos medicamentos, cuál es la farmacología, algunas controversias, vamos a estar aclarando ciertas controversias. Vamos a hablar, obviamente, de la biología ósea, cómo se regeneran el hueso, de la acción de esos medicamentos en el hueso, propiamente, qué es la osteonecrosis y los maxilares relacionados a medicamentos, la historia de esta osteonecrosis en relación al mineral fósforo como tal. Vamos a hablar de algunos antiresortivos también, la clasificación y las complicaciones en la región maxilofacial. Muy importante el manejo odontológico preventivo, esto no es solamente para los cirujanos maxilofaciales, sino para el gremio odontológico en general. Formación del manejo quirúrgico, esta sí ya también es una charla que yo doy mucho para mis colegas cirujanos maxilofaciales, y el rol de nuestra carrera en estos tratamientos médicos, ¿no? Estos son complicaciones médicas en el área odontológica, pero también pueden ser complicaciones odontológicas, entonces vamos a aclarar todos esos puntos y alguna discusión en unos artículos, ¿no? También me faltó llegar a algo del tema implante, que siempre me lo preguntan muchísimo, pues, la relación de los implantes. En 2009, pues, se nos dio un premio nacional de medicina aquí en Venezuela, con este tema, pero siempre, como digo, más que por la forma en que lo... Siempre digo que el premio lo ganamos por el desconocimiento en el área médica de esto. En ese momento era algo nuevo, ¿no? Entonces, se nos otorga el premio por ese tema nuevo que era. Estamos hablando de 2009, hace 11 años. Pero esto ya no es algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de algo en salud, es algo que va a salir hoy. Ayer, hoy, eso es algo nuevo. Lo que pasó hace un año, dos años, ya no es nada nuevo. Entonces, por lo que quiero decir que no hay una excusa de que no se sabía, de que el odifonato es algo que está pasando nuevo, no, no. Eso ya es un tema que debería darse en las facultades, es un tema que debería estar en las historias médicas de nosotros. Y es muy importante que, como odontólogos, conozcamos las explicaciones, porque somos los que lo podemos evitar, ¿no? Vamos a pasar un poquito aquí adelante. ¿Cómo se llama? O ¿cómo se le ha venido llamando? No es tan, digamos, tiene tanto tiempo este trabajo, que estamos hablando que las manifestaciones eran del siglo pasado, inclusive el antepasado. En principio se llamaba necrosis fosforosa de los maxilares. Estamos hablando de principios de 1800. Después se lo conoció famosamente como el fosillo, o sea, las mandíbulas fosforadas. Eso estamos hablando de mediados de 1800, de 1900, perdón. Al final es de 1800, en principio de 1900. Después, ya en el 2003, el doctor Robert Marks, que vamos a ver un poquito más adelante, ya le da un nombre en esta era, le dice la osteonecrosis y los maxilares asociados de bifosforados. Después hubo un problema legal en cuanto a esta, digamos, a este tema, cuando Robert Marks lo saca y fue criticado por algunas casas comerciales, principalmente la que lleva el Sumeta, que es Novartis. Y bueno, empezaron esa lucha de a quién le echaban la culpa y en Estados Unidos a quién vas a demandar por esta necrosis, ¿no? Después se le coloca el nombre de inducida, ya la culpa era más directa, ¿no? Después era relacionada, se empieza a alejar la culpa un poquito, ¿no? Y después se le da el nombre de medicamentos porque nos hemos dado cuenta que no solo los bifofonatos ayudan a que esto suceda, sino también otros medicamentos antiresortivos y también como los esteroides, ¿no? Esos nombres se venían cambiando. Actualmente se le conoce, así como lo estamos presentando, osteonecrosis y los maxilares relacionados a medicamentos. En este caso específico, los bifofonatos, ¿no? Ese nombre se le dio en el 2014 en un position paper de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, donde fue ampliamente aceptado y en esta discusión, pues, están los, digamos, los más importantes autores, entre ellos el doctor Salvatore Ruggiero y inclusive el mismo doctor Robert Max, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí, esto no fue reciente, estamos hablando de cerca de 1880, en esa década cuando no había la electricidad y lo que abundaba en el negocio eran las minas de fósforo, pues ahí convivían los trabajadores, las mujeres cocinaban para estos trabajadores, vivían, dormían, comían, respiraban dentro de esas minas y se empezaron a ver exposiciones de hueso necrótico de gran extensión en maxilar y mandíbula. Y en ese momento, pues, había una frustración por los cirujanos también, pues, no tenía un tratamiento ni médico, el manejo urbiano no era el adecuado. Bueno, llegaron a resecarse y morían muchas personas porque en ese momento no se conocía bien el manejo en el tema de resecciones como tal, y más o menos por esta causa, ¿no? Aquí vemos algunos, esto solamente en Estados Unidos, o también en Inglaterra, en Europa, se estaba viendo eso. Ya con la medida de la electricidad, pues, estas minas dejaron de existir, bajaron en números, se dedicaron nada más, pues, al fósforo que hoy conocemos como los cerillos, y ya no para iluminar, pues, nuestras calles, nuestras casas en todo el día, ya la electricidad, pues, tomó ese lugar y las minas se dejaron de existir. Por eso la necrosis fósforosa, y bueno, también aparecieron máscaras a raíz de esto, y ciertas protecciones que hicieron que prácticamente se extinguiera esta manifestación en estos años. Pero bueno, el doctor Robert Max da un artículo muy controversial en el 2003, en el JOMS, donde habla del pamidronato y el ácido soledrónico que inducían una necrosis vascular de los maxilares, y que era una epidemia en crecimiento. Eso fue un boom en sentido farmacológico, pues, el doctor Robert Max es una, digamos, una referencia, una eminencia en lo que es la cirugía maxilofacial a nivel mundial, un hombre extremadamente conocido, y bueno, él ha sido un hombre bastante controversial, porque lo que somos adectos a leer sus artículos, a veces dice una cosa, y después él mismo dice que ya no, y después dice que sí, entonces, pero, este, es un, definitivamente para mí es uno de los, de los, de los más importantes cirujanos en, en la tierra de, en cirugía maxilofacial. Por eso el impacto fue, bien importante en el área de la salud. Él reportó que había anfístula, necrosis de la gencilla, exposiciones de huesos, dolores, infecciones secundarias, que para lo peor, para nosotros, el cirujano, es que la cirugía no ayudaba, o sea, que cualquier procedimiento quirúrgico que él reportó en ese momento, no ha ayudado, sino empeoraba la situación. Es muy importante también, que es, lo debí aclarar al principio, y es que las, no, esta charla no se trata de satanizar el medicamento, al contrario, este medicamento ha salvado miles, miles, miles de millones de vidas. ¿Por qué? Porque un paciente con una metástasis ósea puede tener una probabilidad de vida, depende de la metástasis obviamente, pero entre uno, cinco años, este, cuando hay metástasis en hueso, múltiples fracturas, también, este, otras alteraciones importantes relacionadas al calcio, y esto ha definitivamente, pues, evitado que suceda. Pero bueno, como todas las cosas malas tienen algo bueno y todas las cosas buenas tienen algo malo, el punto malo de este medicamento es que puede inducir la necrosis no maxilar. Actualmente se sabe que la cirugía sí ayuda con unos protocolos y con, obviamente, aquí sí, hago énfasis en el entrenamiento quirúrgico, esto, esta cirugía, pues, se la recomiendo a los cirujanos bucomaxilofaciales, no para odontología general, no para periodoncia, pues, las complicaciones pueden ser peores. Robert Marks tiene un libro, una segunda edición, en el libro de Bombayology, de Bilesik quien es nombrado, se han hecho varios análisis importantes, hay muchos artículos publicados, ahorita ya estamos hablando que hay más de 5.000 artículos, esta lámina ya tiene no cuánto tiempo cuando puse 2.500, este, entonces no podemos hablar que esto es algo nuevo, ¿no? También se han reportado fracturas atípicas de fémur en pacientes que tienen bifosfonato y si podemos ver esa radiografía que vemos ahí, vemos que hay una cortical del hueso hipermineralizada y podríamos hablar que está esclerosada, entonces, a pacientes con osteoporosis, estropenia que son tratadas con bifosfonatos para evitar una fractura de la cabeza del fémur, terminan haciendo fracturas bien atípicas en el cuerpo o en la diátesis, entonces, también se estaba estudiando esto en otras partes del cuerpo, ¿no? Para no ser el cuento largo, bueno, el hueso es un tejido altamente especializado que dentro de sus fusiones puede estar la reserva de calcio, obviamente participa en el movimiento, la inserción de músculo y para mí es uno de los tejidos más maravillosos que puede tener el cuerpo, compuesto principalmente por hidroxapatita, proteínas no colágenas y células principales que son osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Es importante entender, no sé si el video corra bien, Daniel, pero bueno, cómo funciona el hueso. En términos generales, tenemos unas células que son osteoclastos que van a reabsorber el hueso, ¿ok? Después unas células que se van a sobreponer sobre esta famosa laguna de Houship y son los osteoblastos que van a terminar formando el hueso. Esos mismos osteoblastos embebidos en su matriz mineralizada se convierten en osteocitos y ese ciclo pasa y pasa y pasa y pasa en el cuerpo en micras. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Con la osteoporosis los osteoclastos que tienen, mantienen su número porque ellos vienen de una colonia de macrófagos, no vienen de las células madres como tal, mantienen su número y mantienen el nivel de reabsorción incluso se incrementa por los cambios hormonales, por eso se ve más en mujeres. Pero el número de osteoblastos baja, entonces el hueso sufre una debilidad arquitectónica y bueno, vienen las fracturas, así en términos generales. Pero bueno, ya hablando microscópicamente qué es lo que sucede, ¿no? Tenemos una, déjame ver si tengo aquí el apuntador que no lo saqué, un segundito. Tenemos una célula multinucleada que es el, 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 ok, una célula multinucleada que es el osteoclasto, si se logra ver Daniel, la, la marca que estoy haciendo. No, no doc, de pronto directamente desde el computador hay como una opción. No te escucho, creo que tienes el audio cerrado. De pronto hay una opción directamente el computador para apuntar. Creo que se puede. Si estás viendo lo que estoy marcando, ¿no? No, o sea, se ve la imagen, pero no se ve como tal lo que estás marcando. A ver. Ahora se ve más grande. No, tampoco. No, creo que porque este se ve el punto tampoco, ¿verdad? No, no, no sé qué será. No, no, aquí tengo una apuntadora aquí que creo que solo sirve cuando estoy presentándola en vivo, ¿no? Bueno, entonces, para continuar tenemos estas células que son osteoclastos, son las células que se cargan de rastrover hueso que básicamente hace un borde en cepillo como el que vemos ahí abajo. Ese borde en cepillo se va a unir a la superficie ósea. el osteoclasto va a segregar ácido clorhídrico de un pH de 1 y va a comenzar a reabsorber el hueso, ¿no? Pero, ¿cómo pasa eso? Para que eso suceda, esta célula multinucleada tiene unos receptores. Esos receptores se llaman receptores activador de nucleótido capa beta. Esos receptores es como la, la, el switch del motor de un carro para encenderlo que necesita que algo, que alguna llave pues prende ese motor. La primera llave que lo va a prender es la hormona paratiroidea que es la que tenemos aquí. Esa es, pues, regida obviamente por nuestra paratiroides. Otra importante forma de activación osteoclástica es un rank ligado, o sea, que es una, una proteína que se liga a este receptor activador de nucleótido capa beta de los osteoclastos que segrega los osteoblastos, particularmente los pre-osteoblastos que son los que están en esa línea o las famosas bonding cells que, que están en esa línea para comenzar a hacer su proceso después que se haga la reaforción y comenzar a mineralizar el hueso, ¿no? Esa regulación pues la hacen los osteoblastos. En este punto es muy importante entender esta, estas dos cosas. Ese rank ligando se, adhiere a los receptores del osteoclasto y comienza a encender lo que es el motor de reabsorción del osteoclasto, ¿ok? El segregar el ácido clorhídrico, formar su borde en cepillo y hacer la reabsorción. Esas son las dos formas de activación. Mientras el osteoclasto está reabsorbiendo, del hueso propio se va liberando proteína morfogenética, interleucina G1, G2 y eso a su vez van a regular y a dar información a ese medio que está afuera para que otras células se diferencien en osteoblastos o en cualquier célula que va a ser necesario, vasos sanguíneos, etcétera, Ahora, ¿cómo se regula esto? Para regularlo, el mismo preosteoblasto o el osteoblasto tiene una proteína que se llama la osteoprotegerina que es de inactivación del receptor RAN que tienen los osteoclastos. Entonces, esa osteoprotegerina se coloca, se posiciona en estos receptores del osteoclasto y hace que no se pueda adherir alguna ligando de activación, bien sea del propio osteoblasto o de la hormona paratiroidea. Por ende, el osteoclasto pues para su actividad. ¿Ok? ¿Por qué es importante entender esto? Porque el bisfosfonato actúa muy parecido a esta osteoprotegerina con la única diferencia que la osteoprotegerina puede ser reversible pero el bisfosfonato no, el bisfosfonato se une y listo, ya hace que el osteoclasto pues no tenga ninguna función. Célula que no tiene función pues no va a hacer su actividad, no forma su orden cepillo y se va a apoptosis. ¿Ok? En este caso pues podemos ver aquí esa famosa laguna de Horshi abajo los osteoclastos activados absorbiendo y arriba vienen los osteoblastos a introducirse para hacer la reconstrucción de lo que el osteoclasto está remodelando. También tenemos células madres mesenquimales que reciben esa información de proteína morfogenética que van liberando los osteoclastos para ser activada en la o diferenciada en células osteoblasticas, ¿no? Más o menos así se vería. Ante esto el bifosfonato se envía para evitar que se hagan las metástasis. ¿Y por qué suceden las metástasis? Pues el cáncer yo lo veo como un individuo que se mete en el cuerpo conociendo más que nadie la biología, la bioquímica y activa también estas células osteoclasticas o sea los osteoclastos los activa haciéndose pasar por un rank activador como el rank que tiene el osteoblasto. Segrega esa proteína pero los osteoclastos no saben que lo que viene atrás no es una cadena de osteoblastos sino es el cáncer. Estas células osteoclasticas comen el hueso y el cáncer se mete eso es la metástasis entonces para que se den medicamento pues como hablamos ahorita para que las células osteoclasticas bajen el número de activación ok y se vayan a apoptosis y no se da la metástasis pero digamos que también tiene su parte mala pues el hueso también necesita una reabsorción para que se dé ese ciclo del hueso ok al no darse eso el hueso se hipermineraliza obviamente para el cáncer no es bueno porque se va se va a hacer esclerótico duro y con una vascularidad importante que el cáncer pues no no puede vivir ahí no este y no invade pues el hueso al que está tratando de hacer la metástasis en los maxilares este proceso pues es 10 veces mayor pues de los huesos maxilares específicamente la la láminadura que es la que está alrededor de los dientes después del ligamento frontal es el hueso que más reabsorción tiene de todo el cuerpo eso quiere decir que esto pasa pues 10 veces mayor y es la parte del hueso donde hay una hiperminerización acelerada ¿por qué? porque esa zona de la mandíbula o del hueso alveolar necesita un intercambio continuo para poder mantener los dientes recordemos que los huesos maxilares es el único hueso que tiene contacto con el medio externo mediante los dientes y el ligamento perdontal ok pero bueno que son estos medicamentos estos son análogos sintéticos de los pirofosfatos orgánicos naturales que tienen una alta afinidad por el calcio y son inhibidores de la actividad osteoplástica esa formulita que ven ahí pues hay una parte importante donde si lo vemos en el lado izquierdo en el centro hay una molécula de oxígeno esos son los bifosfonatos naturales son los orgánicos naturales y tenemos del lado derecho los análogos sintéticos donde esa molécula de oxígeno es sustituida una molécula de carbono a la cual se le pueden añadir unos radicales esos radicales dentro de ellos puede ser nitrógeno entonces ya ahí podemos saber si si un si un o no es que podemos saber porque no lo vamos a ver nosotros obviamente pero de ahí podemos diferenciar de un bifosfonato nitrogenado y de un no nitrogenado modo intravenosa o vía oral se dice que la intravenosa puede tener una una captación en el hueso total en alrededor de 12 meses que esa misma cantidad la requiere una vía oral en 5 años pero no solamente es importante es muy importante saber cuando son nitrogenados y no nitrogenados los nitrogenados son mucho más potentes que los no nitrogenados en ese caso pues tenemos una en su estructura química tenemos a los de primera generación que son el etidronato y el etidronato que tienen una potencia de 1 y 10 una de segunda generación del grupo amino terminal que está en el pamidronato y el alendronato el pamidronato se da por bien dovenosis tiene una potencia de 100 y el alendronato se da por bien oral el pamidronato este que es el que casi siempre se puede para los cáncer para osteoporosis este y el alendronato para igual pero en vía oral y siendo vía oral tiene una potencia hasta de 1000 o sea mucho más potente el pamidronato pues el pamidronato es no nitrogenado y el alendronato es nitrogenado en los de tercera generación tenemos el riseronato y el bandronato y el ácido soledrónico este último una potencia mayor a 10.000 y dentro del ácido soledrónico hay una nueva hay un ácido soledrónico de última generación que es el famoso aclasta de verdad que la potencia debe ser 2-3 veces mayor que esta y es el único medicamento que yo he visto que da un un test de 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 CTX de C indicaciones esto es muy importante entenderla como odontólogo porque para nosotros hablar de nuestra de nuestra historia clínica pues a veces uno le pregunta al paciente toma difusoronato te va a decir que no toma someter dice que no lo han tratado con Fosamax y te va a decir que no tuvo meloma múltiple sí y con qué lo ha tratado con tal medicamento entonces hay que también estudiar muchísimo sobre estas enfermedades o por qué se indica dentro de ella el tratamiento de meloma múltiple metastasis de cáncer de mama hipercalcemia por tumor prevención y tratamiento de la osteoporosis y la enfermedad de Paget famoso conocido el Fosamax que es el ácido alendrónico el alendonato actonel y el bombiva por lo menos aquí el pamironato por bien dovenosa el ácido solerónico y el aclasta que es el que le estaba contando que la potencia es bestial en fin qué es lo que hacen inhibe la reabsorción ósea-ostroclástica así también inhibiendo los niveles séricos de calcio por eso el paciente tiene que tomar calcio y también promueven la apoptosis del osteoclasto también inhiben la formación de los capilares y cuando el hueso está extremadamente hipermineralizado a causa de los bifofunatos pues genera una necrosis avascular de ahora en adelante todas las fotos que van a ver quirúrgica a menos que diga algo abajo son fotos mías de nuestra práctica clínica bien sea en el hospital Domingo Luciano o en mi práctica privada a menos que diga que es de algún pues artículo característica clínica o qué es la osteonecrosis ¿no? ya después que dimos esta introducción ya podemos decir qué es aquí está una de las primeras digamos controversias el concepto inicial decía que era una exposición de hueso que duraba más de ocho semanas un paciente que había sido tratado con bifofunatos que ya una de las primeras controversias es que no tiene que estar el hueso expuesto para que podamos hablar de de osteonecrosis el hueso puede que no esté expuesto y tenga una necrosis ahora por eso se crean otros estadios donde no hay exposiciones de hueso ya una vez que el paciente es tratado con bifofunatos ya se ya está dentro de la del catálogo de osteonecrosis por medicamentos ok este es progresiva por eso yo hace mucho tiempo dejé de utilizar los 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 colutorios nada más y me dediqué a la resolución quirúrgica bajo ciertos protocolos para cuando ya ven y llega de esta forma pues ya lastimosamente no hay nada que hacer sino una resección importante lo que ven aquí en en una esa imagen que bordea el diente que es más radio opaca muchas veces se confunde con una con una ensanchamiento del ligamento periodontal pero es una esclerosis de la lámina dura esa porción del hueso que les he comentado que tiene más recambios que ninguna entonces si hacemos una extracción en un hueso hiper mineralizado pues no se va a regenerar vemos también que hay zonas moteadas de hiper densidad que si hacemos procedimientos invasivos como endodoncia como se hizo en este caso recordemos en el caso de la endodoncia una parte sale por el conducto hacia arriba en la cámara cuando hace el tratamiento pero ciertas partes se quedan abajo y lo y lo termina de resolver este el sistema del torrente sanguíneo mediante los antibióticos etcétera etcétera y las células pues que se van a terminar de de destruir o comer esos distintos que quedan de dientes como son los macrófagos neutrófilos etcétera este esto uno de los tratamientos pues es la reacción y es lo que nos quisiéramos llegar es progresiva y gráficamente pues vamos a a ver hueso alterado en densidad en este caso como vemos es progresiva se ve la necrosis y termina generando un un secuestro ocio esos cortes que vemos ahí son las crísticas macroscópicas es un corte transaxial de la mandíbula en el lado derecho y vemos como está totalmente calcificada y totalmente mineralizada sin un espacio de de hueso medular lo que ven ahí dentro es el espacio calcificado del del como se llama del del conducto alveolar inferior de la izquierda vemos un hueso que tenía contacto con con su perdón que tenía contacto con su con su cavidad oral y vemos un hueso totalmente infectado camagrama esto es otra de las de las de las controversias el camagrama se puede se puede manifestar con una hipercaptación en mandíbula o en maxilar y se puede confundir con alguna metástasis ósea a mí me han mandado casos así para ser biose por metástasis eso mismo se marca una infección ontogénica o una exposición por una necrosis maxilar entonces esto no es una prueba específica para hacer diagnóstico más para tener una correlación en este caso vemos el cáncer de próstata con metástasis en cadera este y vemos pues la la osteonecrosis toda esa correlación paciente con un antecedente médico que toma su meta que tiene exposiciones o manifestaciones clínicas es la correlación que hacemos para hacer el diagnóstico porque aparece el lastimocito de tal invasivo cada vez están sumando más cuando se hacen procedimientos y no hacemos una adecuada historia médica exposiciones espontáneas más todo relacionadas y lo vamos a ver un poquito más adelante el bifofonato no solamente actúa sobre los osteoclastos sino también actúa sobre células que tienen células del tejido blando en este caso en la boca pues los queratinocitos que ayudan a que esa unión desmosómica no se dé de manera adecuada y se dan esas exposiciones espontáneas ¿y por qué los machilares? pues por lo que hablamos la línea el hueso lo verdad es quien tiene la mayor tasa de absorción vemos este caso donde se hace una extracción los que hacen cirugía pues continuamente pues sí se pueden dar cuenta de cosas que no están normales una la lámina dura está totalmente hipermineralizada no sangra eso que está sangrando afuera es una alteración en el periósteo de hecho y si pueden ver arriba no hay periósteo de hecho está el tejido directamente adherido al hueso eso es una también de las causas de las consecuencias del bifofonato y es que hay una deformación del periósteo también en este caso abajo vemos el velo totalmente sin ningún sangrado eso no va a regenerar y puede tener alguna alguna necrosis en evolución continuamente ¿no? ¿cómo se va a presentar? las espontáneas un 25 y procedimientos dentales 75 se localiza 27% en mandíbula 4.3% en ambos bastante parecido a este artículo de Australia que hicieron también una buena investigación de qué va a depender de cómo lo vas a ver esto es uno de los estudios que nosotros hicimos en el hospital Mingo Luciana en el año 2012 donde mi servicio tuvo mucha relación con urología en este caso pues mi papá es urologo y yo he tenido muy buena relación con los urologos obviamente desde que tengo uso de razón y pues el acercamiento se me hace mucho más fácil entonces si usted tiene una relación en un hospital y tiene buena relación con urología pues va a haber más pacientes masculinos con cáncer de próstata que es lo que me pasa a mí si usted está en una universidad o una facultad de ontología pues usted va a tener más relación con pacientes osteoporóticas si usted está en un hospital y el servicio del lado es ginecología usted va a ver más oncología médica usted va a ver más cáncer de mama y así sucesivamente por eso los resultados pueden variar bastante y de hecho los últimos artículos hablan de que esto es una 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 entidad y que las complicaciones y las manifestaciones tienen mucho que ver con la geolocalización del centro donde se trabaja este bueno porque lo empezamos a ver nosotros uno por el ambiente hospitalario esa relación que tenía con urología ginecología oncología médica trauma etcétera actualmente yo tengo un grupo de oncólogos médicos que me envían los pacientes antes de de que le de digamos que empiece el tratamiento una vez diagnosticado requiere someten me envían al paciente este y bueno particularmente porque nos encanta la biología ósea que más que esto entonces bueno vamos a empezar una otra de los puntos que siempre me pregunta el TCTX el TX es una prueba del telopéptido C es una prueba de elisa sanguínea que se realiza para saber cómo está la reabsorción del cuerpo mediante el conteo del colágeno tipo 1 que es el que principalmente se segrega cuando hay una reabsorción ósea obviamente si está alto hay una adecuada regeneración y si está bajo la reabsorción y si está bajo la reabsorción es baja en algún momento esto también lo promocionó Robert Marx él decía que era una herramienta importante para determinar riesgos y decisiones en el tratamiento eso ha cambiado también que si es importante este trabajo y es que mientras más tiempo tiene el paciente de descanso de la droga estamos hablando aquí que si un paciente 18 pacientes tuvieron 3 meses tenían un TCTX de 189 pero los pacientes que tenían 15 meses tenían un TCTX de 303 mientras más alto menos riesgo porque no se toma o se criticó bastante años después de este artículo porque no es para tomar decisiones la decisión del tratamiento es netamente clínica si el paciente tiene dolor hay que operar si el paciente tiene exposición con infección hay que operar si el paciente no tiene infección o no tiene exposición pues no hay que operar y con eso pues podemos retardar ciertos tratamientos como las extracciones etcétera ahora hay pacientes que tienen 300 picogramos por mililitros de STX y tienen una exposición como hay pacientes que tienen 100 y no la presentan entonces por eso no es para tomar decisiones ¿para qué lo utilizo yo? para asegurarme que unas vacaciones terapéuticas están haciendo efecto en el hueso ok este bueno dije que lo iba a quitar ok ¿qué estábamos haciendo? bueno nos apegamos a una clasificación que es la clasificación que les expliqué y vamos a ver ahorita de Ruggiero este hicimos una una historia médica para pacientes con bifofonatos donde pues estamos recabando toda esta toda esta información básicamente ¿en qué se basa el protocolo quirúrgico? como lo vemos aquí un paciente que tiene una necrosis en el reborde al violar inferior derecho lo que se trata de hacer es una resección yo lo llamo en forma de hamaca que de hecho la tengo aquí la tengo la hamaca el chinchorro le decimos aquí en Venezuela y eso recuerda una forma de hamaca que es lo que lo que se quiere de que sea anatómico para para el el que no que no genere espículas y que se pueda pues suturar y y no tenga ninguna complicación en la exposición el primer estadio es el preventivo este es un estadio que no está descrito lo tenemos escrito nosotros y estamos en desarrollo para para el artículo y es un artículo nosotros vamos a enfocar en la prevención lo ideal es el paciente diagnosticado requiere el medicamento y se haga todos los los tratamientos preventivos de 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 ontológico bien sea cualquier retirar eliminar cualquier patología dental inflamatoria esperar dos tres meses para esa terapia de difusfonato si el paciente requiere excepciones en esos momentos remover cualquier diente de riesgo realizar restauraciones tratamiento de conducto etcétera prótesis dentales todos los tratamientos ontológicos antes de comenzar el medicamento y más si son invasivos un ejemplo es un paciente que tenía varios dientes este comprometidos con movilidad con restos radiculares entonces se decidió realizar una una perdón las extracciones y una prótesis total definitiva ok ahora no es lo mismo hacer una extracción en una en una en un hueso como estamos a la izquierda que está una normo radiopacidades al hueso de la derecha con una hiperminerización después vienen los estadios a riesgo y eso en los estadios por ferrulleros donde no hay hueso necrótico aparente no hay tratamiento indicado pero hay indicaciones especiales en este caso pues se educa al paciente y se ve cada tres meses el paciente no tiene exposición en el estadio cero al igual que el estadio riesgo son pacientes que no tienen exposiciones pero ya en el cero ya tiene hallazgos de síntomas inflamatorios principalmente la medida de prevención son el manejo sistémico analgésicos y antibióticos y citas al mes pero puede caer en manos de alguien que no tenga experiencia y haga extracciones en este caso este paciente hicieron extracciones tuvo una exposición este paciente lastimosamente hizo una sepsis y aquí fue cuando lo vi el paciente se fue otra vez con su dentista que le sacó los dientes no lo supo manejar y el paciente pues falleció por una sepsis este yo en mi en mi práctica alrededor de 2009 yo siempre estuve reaciente en en hacer la los lavados de clorexidina porque no le veía evolución adecuada me frustraba en esos esa tener a todos los abuelitos semanas tras semana lavándolo diario no veía evolución y empezamos a hacer cirugía la cirugía se basa en este protocolo de George Marcosse donde se retira en caso que haya extracción en el diente o si no hay extracción se hace una exposición y se quita el hueso al violar en esa forma que hablamos en hamaca y se cierra en primera intención algo así como esto hacemos una extracción quedan esas espículas de eso que en condiciones normales se remodela en esta patología no se remodela sino que en vez de rellenarse y hacer una remodelación adecuada pues termina por infectarse y años después que es cuando ven la complicación estamos hablando uno a cuatro años después vienen las exposiciones óseas entonces lo que nosotros hacemos es hacer una remodelación y tomar los tejidos adyacentes y suturarlos para hacer un cierre primario así como esto le digo remodelado y el celular selectivo vemos las espículas todo remodelado suturas ahorita yo recomiendo suturas colchoneras horizontales integradas con simple con sutura monofilamentosa esos son casos un poquito más viejos y vemos el caso pues años de ningún tipo de exposición ok casos de no exposiciones que es muy importante el paciente tiene toma de fofonatos en este caso por una osteoporosis toma de fofonatos no hay una exposición pero vemos una manifestación hayan hecho raspados curetaje en ese en ese diente siempre persiste la infección y el dolor vemos raramente como se ha visto pérdida ósea hacemos nuestro abordaje vemos que ha perdido hueso y hay una una importante compromiso de la furca del diente sacamos nuestro diente con una cierre quitamos una la parte del hueso al violar vemos que en este caso pues no era tan importante la afección por el fofonato esto se manda a estudiar se cierra por planos eso que ven allá arriba es parte del músculo a mi me gusta tomar el músculo buccinador con el músculo mieloide estorado en la línea media y vemos a la paciente un año después sin ningún tipo de exposición y obviamente sin dolor este y bueno básicamente lo que se quiere es esa forma intentar esa forma de hamaca como la llamamos ¿no? en ese caso en ese caso yo trabajo con quien para mí es una de las matólogas que hay en Latinoamérica la doctora Mariana Villarruel con una experiencia importantísima y juntos hemos aprendido bastante de esto donde ella me reporta una mucusitis crónica y eso es parte de la afección del fofonato y las características son compatibles con osteonecrosis por medicamentos otra manifestación es de no exposición aquí no hay no exposición si es una extracción también en algún momento hubo una pseudo cicatrización y siempre quedó pues la secreción purulenta muchos me preguntan con qué anestesio al principio si había una duda si la anestesia con vasocontritor podía dañar más pero en verdad el efecto vasocontritor es tan tan poquito tiempo que no o empecé anestesiando sin vasocontritor y el sangrado era tan horrible que así como toda la la cirugía terminé anestesiando con 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 vasocontritor este que huele ah tiene el quinito que ya perdiendo este entonces bueno en este caso pues hacemos una recepción abrimos el el tejido hacemos un conectaje con una sierra reciprocante quitamos el exceso y con un fresor o pimpollo este alisamos todo el hueso después con una en este caso lo hicimos con anestesia local por eso se lo se ven tan incómodos así hacemos nuestro tratamiento con la con la lima para huesos cierre por planos este con sutura monofilamentosa y mandamos todos esos segmentos a estudiar caso también que no hay exposición pero hay que sacar un diente y vemos este paciente de cómo se hace un intento de reparación aquí arriba vemos en este colgajo siempre toda la cirugía son al colgado que vemos el tejido de reparación ahí en el lápice sacamos nuestro diente hacemos nuestro cortaje y con un fresón quitamos una de las paredes ok y ahí suturamos ok ese es básicamente el protocolo ya los estadios de exposición a huesos tenemos aquí el estadio 1 que son los asintomáticos sin infección donde se recomienda pues enjuaga clorexina mientras se lleva a quirófano seguimiento cada 15 días evaluar discontinuar el medicamento las vacaciones terapéuticas suspensión por lo mínimo de dos meses si no hay una sintomatología importante en este caso son asintomáticos y no hay infección pero si el paciente no ha tenido sintomatología pues espera esos dos meses para operar y se hace nuestra limpieza quirúrgica que es la remodelación algolar este aquí este artículo muy interesante en España pues habla de esa interrupción de vacaciones de pacientes que tengan más de 5 años de tratamiento evaluarse anualmente esa interrupción del medicamento ok casos como este del doctor Eric Carson donde tenía una exposición de todo el reborde perdón todo el reborde pero de una parte del reborde en mandíbula pues se hace una un abordaje completo y se hace una resección del del hueso alveolar que es el hueso que más se afecta ok tomar decisiones tardías puede causar más o menos lo que le pasó a este paciente pasó por varios procedimientos donde le hicieron PRP donde le hicieron injertos etcétera etcétera para intentar cerrar esa posición y obviamente pues no no iba a funcionar y en ese caso aplicamos este protocolo del doctor Carson donde hicimos la resección completa y remodelamos para que todo quede bien donde no haya espículas ok casos como este estadio número 2 que es el hueso expuesto con dolor con infección con o sin drenaje y cambio de cloración en ese caso siempre se comienza con lexidina son ya ya situaciones dolorosas donde no esperamos que haya una suspensión para arrancar un tratamiento pero si se puede controlar la infección y se puede suspender es lo ideal pero si el paciente tiene dolor por infección hay que tratarlo de una vez a mi me gusta mucho la cámara hiperbárica en estos casos al principio no se recomendaba porque la cámara hiperbárica está demostrada que no activa los osteoclastos pero si van a disminuir los patógenos este de la infección y van a promover a una cicatrización de los tejidos blancos en este caso pues vemos una paciente que se le hizo una extracción este y tuvo una necrosis post extracción de muchos nosotros la operamos tuvimos una pequeña residiva volvimos a operar y ya la paciente pues estaba bien la única paciente que he tenido que operar no la única he tenido un par de pacientes nada más casos como este vamos a ponerlo un poquito más adelante hay unos casos que tuvieron exposición en algún momento y el cuerpo intentó repararlo ya no tienen exposición pero si la tuvo pero igual la ponemos en este bloque aquí vemos una exposición importante de mandíbula en el lado izquierdo ok y bueno hacemos nuestra limpieza quirúrgica nuestro modelo al violar selectivo y vemos la adecuación de la paciente este miles de combinaciones quirúrgicas en este caso que habla de pues de plama rico plaqueta pues realmente lo que hizo el milagro fue la cirugía ok en este en este artículo pues demuestran que un tratamiento conservador no es adecuado para 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 tratar a los pacientes con exposición ok vemos aquí otro caso no me voy a detener porque si es largo no quiero hacerlo muy largo pero todos estos casos pues son sustentando la actividad cloripoponata el estadio 3 son huesos expuestos dolorosos e infectados que tienen ciertas particularidades uno que va más allá de la región al violar una vez que pasa el canal de la violar inferior resección en este caso lo que ven ahí es un paciente muy infectado una paciente muy infectada por unas extracciones en otro centro sin ningún tipo de protocolo y miren nunca pudieron controlar pues la infección esa paciente lastimosamente falleció una sepsis este que haya pasado la comunicación orontal o oronasal en ese caso la resección involucra abordaje al seno maxilar que hay que hacer una pequeña reconducción de tejidos blandos que la osteólicis vaya hasta el borde inferior de la mandíbula hay que hacer una resección así a nuestro colega de cirujano maxilofacial pues las recomendaciones son básicas en cualquier tipo de reconducción para que reconduciones que sean tipo locking adosar el hueso promover la colección pasiva regularizar los bordes un pinpollo respetar el periodo evitar la tensión de los tejidos básicamente lo que siempre hacemos como este caso una exposición de hueso bien importante la llevamos a mesa quirúrgica bajo anestesia con intubación oro nasal hacemos un abordaje submandibular exponemos todo el el hueso necrótico previo a esto ya habíamos preformado la placa hacemos nuestra resección vemos como está totalmente esclerótica la mandíbula hacemos nuestro alisado de de los de los bodes colocamos nuestra placa de reconstrucción cerramos por planos y así se ve pues nuestra paciente ok esto obviamente pues también está reportado en este caso el doctor Max reportó y lo hicimos hasta con la misma placa otro caso muy similar donde primero tuvo un absceso bien importante submandibular que hubiera comprometido la vida de la paciente la llevamos igual a mesa operatoria esto fue en el hospital domingolusiana en el llanito hacemos nuestra nuestro ordenaje ok y ya par de semanas después lo podemos meter para hacer la resección ok esto es una foto muy importante donde vemos el diente en una zona totalmente esclerosada y el canal alveolar inferior ahí se hace una extracción eso no va a regenerar y eso es una de las consecuencias de los medicamentos ok vemos un antes y un después de la paciente se ha reportado también que si respetamos el periósteo el hueso en estos pacientes que tienen osteonecrosis puede regenerarse por la misma actividad astroclástica no digamos detenida pero bueno siempre hay que tratar de evitar hacerle daño al periósteo este caso también una paciente con unos implantes aquí en el lado en su lado derecho con unas informaciones bien importantes cambio de progración vemos a esta paciente y la vemos esta regrafía nos las trae ella cuando nosotros le pedimos una regrafía vemos que ha avanzado en solamente tres meses de la colocación de su implante sus plantas estaban ya colocados perdón sus plantas tenían años colocados y la complicación viene después pero el paciente tenía dolor dolor y vemos que tiene una fractura entonces decidimos hacer una resección una colocación de placa también y la resección de la mandíbula totalmente hiperminarizada afectada hasta abajo y así es como se ve el el hueso de una una mandíbula necrosada ok siempre hacemos nuestro reborde quitamos todo lo que no lo que pueda molestar ok colocamos nuestra placa de reconstrucción locking cierre por plano vemos a nuestro paciente y nuestro control este control fue también al año fracturas patológicas tenemos este caso también un paciente que tuvo una 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 fractura patológica por una necrosis de larga data 186 años tramos esta resección aquí podemos ver pues la diferencia de una una mandíbula resecada este por infofonato y otra por alguna otra causa donde vemos un borde de cortical y un centro de hueso esponjoso como debería ser ok hay otros casos bien complicados que son la osteoradioquimio necrosis aparte de la quimio necrosis tiene una zona irradiada son casos bien complejos de manejar muy difícil de mantener unos tejidos blandos en adecuada situación pacientes que siempre van a tener problemas ok ya casi para terminar tenemos resecciones maxilares totales como este caso vemos una paciente que por una necrosis por bisfofonatos tuvo una importante necrosis vascular de todo el maxilar ok esto a veces nos recuerda a pacientes cocaínómanos que tienen necrosis del piso nasal y podemos ver como está totalmente hipermanalizada toda la maxilar y mandíbula ok el plan es resección en bloque limpieza quirúrgica planificación reconstructiva con una procedencia e implantes sigomáticos aquí esto fue aceptado por la paciente este yo particularmente tuve como un poco de miedo a hacer esto pero bueno la paciente no se quería quedar sin nada y tomó el riesgo oportunamente la paciente tiene cuatro años operada y hasta ahora ha funcionado bastante bien ok hacemos nuestra planificación en estereotografía planeamos esta prótesis obturadora ok vamos a nuestra cirugía hacemos la resección que básicamente se vino con la con la mano hubo mucho que pensar colocamos nuestros implantes sigomáticos que quedan sobresalientes más o menos lo que teníamos planeado y lo que se hizo tiene bastante similitud esos implantes sigomáticos lo vemos ya en este control ok los implantes sigomáticos fueron unidos con una barra con un attachment de clip ok y pues así se pudo sostener la prótesis de la paciente en ese control a los dos meses aunque la paciente tiene cuatro años de operada ok déjame adelantar un poquito aquí porque este es de no hacerlo tan largo este bueno básicamente también quería traer a colación que todos mis trabajos y todas mis investigaciones van de la mano de esta querida patóloga que es la doctora Mariana Villarreal quien pues nos hemos enfocado en el estudio de histopatológico porque si entendemos histopatología vamos a entender pues cómo funcionan estas enfermedades ¿no? este perdón dentro de uno de los estudios que hicimos que hicimos unos reportes importantes vemos los efectos también que tienen los disponibles en otros tejidos y principalmente hay unos artículos que se enfocan que también actúan en células gastrointestinales peterias cervicales renales de próstata vascularidad como angiogénesis osteoblastos y osteocarastos osteoblastos obviamente y osteoblastos nuestro trabajo pues se enfocó en estudiar la apoptosis de la adhesión intercelular en la mucosa oral de los pacientes y la conclusión que llegamos que era alterada la apoptosis la la adhesión intercelular de los queratinocitos principalmente entonces esas células perdían su unión y eso promovía a que hubiera una exposición espontánea y esa apoptosis también de células de adhesión promovía en esa 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 exposición espontánea o sea que no solamente actúa sobre otoclastos sino sobre otras células ¿no? este aquí no lo quiero alargar mucho en el tema de los implantes hay un artículo muy importante del doctor Brian Bell en 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 2008 que él decía pues que que la tasa de pérdida de los implantes no era más que 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 la tasa normal de los implantes en pacientes con bifofonatos pero bueno se fue muy criticado el artículo que que digamos fue solamente hecho en pacientes que tomaban bifofonatos biorales ¿no? este pero no especificaba cuánto tiempo estaban tomando los pacientes también entonces había mucha crítica de esos artículos después hay otro reporte igual en 2008 que no había evidencia que 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 los pacientes que tomaran bifofonatos orales este después pues seguimos con 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 que no hay con que no hay con que no hay pero ya en 2012 empezamos a ver ya patrones diferentes probablemente porque los bifofonatos ya ya era un poquito más ya el abuso estaba bastante marcado entre entre los los médicos y bueno yo tengo pacientes que le dicen tomes esto el resto de su vida toda la semana los pacientes con osteoporosis o los pacientes con cárcel se va a inyectar esto y pacientes tienen cuatro años yo llego a una paciente que estuvo desde 2009 hasta 2017 y inyectándose mensualmente someta y tenemos que hacer una resección este empezaron a ver patrones de destrucción del hueso que no se veían en pacientes con implante ¿no? en este caso pues este artículo habla de que el implante también puede causar osteonecrosis un implante que que vamos a colocar a un paciente que tome difofonato ¿no? ya empiezan a haber artículos de que si incrementa la falla del implante el tratamiento con bifofonatos este como dije al principio pues que depende de esa región particular depende de muchos hay muchos muchos centros donde no se ve esta necrosis y es porque los protocolos son los adecuados porque cumplen una vacación esterapéutica etcétera etcétera este después después empiezan a ver artículos en 2014 donde dice que un implante insertado puede tener complicaciones durante o después del tratamiento de difofonato o sea si el implante se lo pusieron hace 7 años comienza con bifofonato puede perder el implante por eso después hay un artículo muy importante que habla que varios años después con terapia antiresortiva puede perder el implante y que la característica más importante es que hace un secuestro óseo eso es muy raro en el implante realmente el implante que se pierde se desaloja y termina por salirse pero aquí yo lo he visto también es que hay secuestros óseos con el implante que es un patrón diferente a la pérdida normal de los implantes lo cierto es que cuando hay pérdida de implantes o cuando hay una recepción estas recepciones son mucho más complicadas y generalmente van acompañadas de una recepción en bloque no es la misma pérdida de un implante que se quitó el implante y llenamos de huesos otra vez y volvemos a regenerar no no aquí no es igual y bueno yo he sacado varias mandíbulas o varios segmentos de mandíbulas por colocaciones de implantes que recomiendo yo personal pacientes que tengan tratamiento bifofonatos vía endovenosa no colocar implante vía oral más de 5 años no colocar implante y bueno que el paciente pueda tener un descanso de la droga y tenga un control de la droga importante las causas por que falla un implante son las mismas técnica carga y biología si un hueso que no tiene las características arquitectónicas ideales sobrecargamos el implante pues va a fallar si a la hora de colocar el implante no irrigamos bien va a fallar entonces aquí pues mucho más entonces bifofonatos orales 5 años riesgo bifofonato endovenoso riesgo más de 6 meses lo coloqué pero yo con una riesgo orales en desorden paciente bueno me lo tomo no me lo tomo a veces sí a veces no se me olvida no lo compro si lo compro esos son los pacientes que la ven promover las vacaciones terapéuticas y saber por qué se lo envían nosotros como odontólogos con mucho respeto podemos hablar con los médicos sugerirle a un cambio de bifofonato por una no nitrogenada por uno de menos potencia yo he hecho muchas recomendaciones de pacientes que están con su meta y les sugiero el endronato o les sugiero el risedronato o alguno otro que tenga menos potencia este en cirugía bucal puede suspender el medicamento dos o tres meses previo a una cirugía si es posible control de CTX para evaluar esa esa vacaciones terapéutica interconsultar con frecuencia no tener digamos complejos o miedos de hablar con un cirujano oncólogo que una vez que ellos entienden esto se vuelven pues tus mejores referidores lavados con clorexidina o perioxidina para promover la cirugía si no se promueve el cierre secundario exodoncia colgado todos son exodoncia y por favor no lo hagas si no tienes experiencia cierre primario por plano suturas monofenamentosas principalmente con agujas traumáticas puntos conchoneros intercalados con simple para cerrar esas heridas retirar las suturas que persisten a los 10 días y bueno esto ya lo veamos siempre individualiza los casos controles según ese estadio antibiótico cada 6 meses profilácticos enjuagues con perioxidina o clorexidina siempre un hermano que falleció hace ya unos cuantos años siempre decía nunca pares de aprender doctor John Móñez y bueno en conclusión esto no es algo nuevo no es algo que es algo que debe estar en nuestra en nuestra historia clínica es algo que tiene que que la tenemos que tener presente como como un diario yo creo que ahorita la mayoría de los dentólogos deben de haber pasado por alguno de estos haber tenido algún paciente que le ha preguntado y haya tenido disfonato de verdad que danía gracias por la invitación gracias a este espacio del acto academy de verdad te vuelvo a felicitar por por esta un proyecto que estoy seguro que le auguro bastante este bastante éxito todo lo que tenga que ver con educación pues va a ser va a ser bueno y sé que que va va a haber cosas chéveres aquí gracias por tomarme en cuenta bueno son las cosas que hacen las redes sociales que uno pueda mostrar su trabajo por las redes sociales y y bueno de verdad que bien contento de esta invitación muchas gracias doctor Orlando no muchísimas gracias a ti realmente increíble presentación yo sé que esto va para una charla de todo un día completo con al detalle completo porque se nota que es un tema no es un tema muy complejo y que es de mucho estudio que está en constante avance y y pues doc muchísimas gracias por esta increíble increíble charla vamos a dar unos minuticos a los doctores que están conectados si de pronto tienen alguna duda alguna pregunta que que quieran resolver en este momento vamos a dar unos segundos mientras mientras pues se hace el stream y todo el tema para 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 poder continuar mientras tanto doc recuérdanos las redes sociales para que te sigan para que estén contigo que te puedan buscar también en instagram no sé si en facebook que tengas ahí si bueno en verdad el facebook tengo tiempo que no lo no lo utilizo pero bueno las redes sociales las estoy colocando aquí que es maxilocaracas este por ahí cualquier duda cualquier pregunta cualquier artículo este con mucho gusto pues lo se lo puede enviar me pueden escribir ahí este mi aquí voy a poner el correo electrónico también que es igual igual que ese maxilocaraca arroba gmail.com este y bueno de verdad que cualquier duda que tengan tengo pues bastante información para para que la podamos compartir con todo con toda humildad en tema y cualquier otro tema este y bueno estamos a la orden para cualquier otra otra charla cuando cuando se necesite bueno estamos aquí a la orden en Venezuela claro que sí doc estamos gustosos de poder tenerte más adelante otra vez con nosotros con con ampliando más la información o con otro tema sería espectacular damos otro momentico mientras mientras de pronto preguntan se animan o algo doc de todos muchísimas gracias realmente se nota la pasión con la que enseñas y es un placer tener apasionados de la odontología y que les gusta compartir esa pasión con toda la comunidad a todas las personas que están conectadas también muchas gracias por conectarse por estar conectados por hacer parte de de esta de este de este proceso formativo recuerden seguir al al doctor en instagram maxil arroba maxil o caracas y o en el correo si necesitan para alguna cosa maxil o caracas arroba gmail punto com denle me gusta a los comentarios es muy importante para nosotros nos sirve mucho para poder llegar a más personas y que esta conferencia de alto valor académico pueda llegar a muchas más personas así que parece que no tenemos ninguna pregunta en este momento muchísimas muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros espero después ya hacerte una entrevista más personal del recorrido de toda la 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 trayectoria porque eso también hace parte del 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 conocimiento y de todo lo que queremos aprender de de en la de una academia así que pues doc muchas muchas gracias gracias a ti por la invitación y bueno muy agradecido por por esta este espacio que le das a la educación y odontología todavía la orden gracias doc entonces saludos a todas las personas que se conectaron el día de hoy muy buenas noches a todos y vamos a finalizar la transmisión que estén muy muy bien muchas gracias que estén muy bien gracias gracias daniel listo doc